¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I want to wish you a Merry Christmas from the heart of my heart ¡Feliz Navidad! 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 I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the heart of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the heart of my heart ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal!